Con Super Astro, sé lo que siempre soñaste ser. Apuéstale a tu signo zodiacal y forma parte de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Dos sueños. Ahora vamos a jugar nuestro premio mayor por 10.000 millones de pesos. Pero antes pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Como delegada de la Gerencia General, se autoriza el juego, el premio mayor de 10.000 millones de pesos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en X como ArrobaLoteSantander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 10.000 millones de pesos es... 3, 9, 9, 4 de la serie 155. Repito, el número ganador es 3994 de la serie 155. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza. También podrá hacerlo a través de... Consulta más resultados y los secos de las loterías en elresultado.com.co No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!